¡Ey qué! ¡Chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master... Sí, 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 de la Liga Master, sí. Efectivamente, de la Liga Master, no, del modo carrera de Manchester City. No sé por qué he dicho la Liga Master, la verdad, se me ha ido, se me ha ido, tío, se me ha ido a la cabeza. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Estamos aquí con el Manchester City, ¿vale? Como sabéis, estamos en el mercado de invierno, en el anterior episodio. Vendimos a Sterling por 150 millones. Y hoy, pues hoy va a llegar un delantero. Va a llegar un jugador, bueno, un delantero, un centrocampista, para sustituir esta baja de Sterling, ¿no? 150 millones al Barça. Una buena venta, vaya, una buenísima venta. Y ahora, con ese dinero, más el dinero que teníamos por ahí por el club, vamos a intentar traer no solo un sustituto de Sterling, sino también vamos a intentar fichar a Samuel Untiti. Vamos a ver cuáles son las opciones, ¿vale? Entonces, he estado mirando y realmente las que tengo aquí son las únicas opciones que hay. He quitado aquí del centro de traspaso los jugadores que acaban contrato, porque es que no me sirven de nada. Que, por cierto, Hazard habría sido una opción de no acabar contrato y sería imposible que lo fiche ahora. Es que, claro, si el juego estuviese bien hecho, yo podría fichar a Hazard ahora. Pero como el juego no está bien hecho, yo a Hazard ya solo lo puedo fichar para la siguiente temporada. Y para la siguiente temporada, no me sirve de nada porque no va a haber siguiente temporada. Así que, vamos a ver cuáles son las opciones reales para sustituir a Raheem Sterling. Tenemos lo primero de todo a Dybala. ¿Qué decir de Dybala? Decir que es un jugador que seguramente fichemos en el modo carrera a Trotamundos. Así que, si podemos fichar a otro que no sea Dybala, realmente mejor. Sinceramente, mejor que no fichemos a Dybala porque vamos a fichearlo que así con total seguridad en el modo carrera a Trotamundos con el Milan. ¿Qué más opciones tenemos? Tenemos a Salah, tenemos a Messi, ¿vale? Vendrían a ocupar el puesto de extremo derecho, ¿vale? Sale Sterling extremo derecho, viene Salah o viene Messi para extremo derecho también. Después, otra opción que tenemos, Isco, es centrocampista, ¿vale? La llegada de Isco haría que Bernardo Silva, que lo tenemos como interior, pasase a ser extremo derecho. ¿Vale? Otra de las opciones. Y dentro de los centrocampistas tenemos a Isco, tenemos a Pogba y poco más. No hay ninguno, creo, de 90 de media. Bueno, se me ha olvidado buscar un jugador. Bueno, pero es Kanté. Realmente es que Kanté de interior no lo veo. Pero bueno, vamos a buscar Kanté, venga. Voy a buscar a Kanté porque podría ser una opción, ¿vale? Para ese centro del campo. Y Kanté seguramente sí que tenga 90. Kanté tiene 90, sí. Bueno, pues Kanté es otra opción. Kanté es otra opción, ¿vale? Para ese... No para el extremo derecho, evidentemente, sino para el centro del campo. Jugaría como interior, supongo, con Kanté, con Busquets por detrás y... Y Bernardo Silva pasaría ese puesto de extremo. Y como última opción tendríamos a Neymar Jr., extremo izquierdo. ¿Vale? Al igual que Hazard, si Hazard no acaba ese contrato, lo tendríamos aquí como opción también. Y claro, esto significa poner a Sané en la derecha. Sané ha habido actualizaciones en las que tenía como posición secundaria la de extremo derecho. Me parece que estábamos jugando ahora, no. Aquí no tiene como posición secundaria la de extremo derecho, pero jugaría ahí. Jugaría ahí, la verdad. No me termina de llamar la atención, evidentemente. El fichaje de Neymar, porque significaría poner a Sané fuera de posición. Así que vamos a intentar decantarnos por un jugador entre Zalai y Messi. Hombre, traer a Messi... Creo que estaría bastante bien. Sinceramente, ¿vale? Yo creo que estaría bastante bien. Así que vamos a negociar. Y vamos a ver si podemos traer a Messi o no. No lo veo una locura. Creo que tenemos presupuesto para traer a Messi. Además, sabéis que tenemos aquí a un titi. 82 millones y medio nos cuesta un titi. Así que tenemos más de 100, ¿eh? Tenemos, de hecho, bastante más de 100 para intentar fichar a un jugador. Tenemos 264 millones. A ver. Tenemos bastante, ¿vale? Tenemos 180 millones, más o menos. Más o menos unos 180 millones para fichar a un jugador. Bueno, creo que con eso nos da de sobra para traer a Leo Messi. Vamos a negociar con el Barça. No sé si acaba contrato, ¿eh? No sé si acaba contrato. Ahí ponía cifras muy bajas. ¿Messi acaba contrato? Eh... No, no. Acaba contrato en 2021. No, no, no acaba contrato. No acaba contrato, pero ponía ahí cifras bajas, la verdad. 78 millones ponía. Voy a ofrecer 85. Espero que no me rechace. Vale, por lo menos no ha rechazado. Está abierto a negociar. Yo creo que se puede cerrar por menos de 100, ¿eh? Voy a insistir con los 85, a ver si el Barça baja. Hay que tener en cuenta... Claro, claro. Es que hay que tener en cuenta también que el Barça ha fichado Sterling. Es decir, ahora le sobra un extremo realmente. Porque también tiene a Dembélé en plantilla. Entonces es normal que no me esté pidiendo tanto por Messi. De hecho, yo creo que voy a poner otra vez 85. Y yo creo que voy a aceptar 85. 85 millones nos cuesta Leo Messi. Sí, eh... Vale, creo que no hay nada más que negociar, ¿no? Tiene 94 de valor, ¿eh? Lo estoy fichando por debajo de su valor y no ha acabado el contrato. Yo creo que no hay nada más que ver, ¿no? Esta opción de Ibala. Ibala al final es que aún tiene la misma media que Messi. Y como digo, es un jugador que vamos a fichar en el modo carrera a otro tal mundo. Así que prefiero no ficharlo aquí. El tema de Neymar. Eso de que fue la otra banda que tenga que cambiar a Sané. No me termina de gustar. Salah tiene menos media que Messi. Es así. Y teniendo en cuenta que a este modo carrera le queda... Esta temporada, pues... Creo que es que sin duda Messi es la mejor opción. Incluso nos va a sobrar presupuesto. Y puede que podamos intentar el fichaje de Ter Stegen. Que mejoraría la portería. Aunque ya sabéis que el fichaje de Ter Stegen realmente... Si no vendo a Ederson no me tendría nada de convencer. Pero si nos sobra presupuesto va a venir Ter Stegen. Es así, ¿no? Si no sobra presupuesto. Y podemos traer a Ter Stegen, pues Ter Stegen me va a venir. Vale, vamos primero con Messi. Vamos a fichar a Messi, tío. Bueno. Es un fichaje... Es un fichaje que creo que no hemos hecho nunca, ¿no? ¿Es la primera vez que fichamos a Messi en FIFA 19? Yo diría que sí, eh. Estoy pensando, estoy pensando. Yo diría que es la primera vez que fichamos a Messi en FIFA 19. No sé. Creo que nunca se había dado esta posibilidad. Creo que es la primera vez que fichamos a Messi. Que, por cierto, me pone 180 de cláusula. Yo he puesto 200 y he rechazado. Bueno, 180. Creo que es la primera vez que fichamos a Messi en FIFA 19. Leo Messi, nuevo jugador del Manchester City. Si alguna vez ha tenido alguna posibilidad de salir del Barça, yo creo que ha sido rumbo al Manchester City, eh. Y aquí, pues, acabamos de cumplir eso. Acabamos de cumplir eso. Messi, nuevo jugador del Manchester City. Nuevo extremo derecho del equipo. ¿Qué decir? Pues creo que no hay nada que decir, ¿no? Es Messi. Es Messi. Creo que no hay que hacerle ninguna presentación, ¿no? Junto con Kane y De Bruyne. Se coloca en el top de jugadores del equipo, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. No es el mejor, porque ya no tiene los 94 de media que tiene en la primera temporada. Pero con 92 de media sigue siendo de los mejores del mundo. De lejos. 85 millones nos ha costado Messi, que tiene 90 y pico de valor. Lo hemos visto ahí antes. Y, hombre, un Messi que está evidentemente muy por encima de Raheem Sterling, ¿no? Que ha salido por 150 rumbo al Barça. Vaya negocio ha hecho el Barça con nosotros, eh. Vaya, vaya negocio. Y espérate, porque todavía le quitamos también a un Titi, eh. Ahora solo falta que nos toque el Barça en la Champions, tío. Solo falta que nos toque el Barça en la Champions y ya lo rematamos, tío. Porque quitándole a Messi y quitándole a un Titi... Y quitándole quizá a Ter Stegen. Es que... Es que, ojo. Es que dejamos al Barça muy tocado. Y con 150 millones gastados en este ring. Vamos a por un Titi ahora, eh. Vamos a por un Titi. Creo que es una necesidad fichar a un central. Se ha lesionado Marquinhos en varios meses. Tampoco Marquinhos era un central de primerísimo nivel. Así que creo que la llegada de un Titi es muy buena. Creo que la llegada de un Titi es muy buena. La cosa es ver si podemos sacar a alguno de los jugadores que tenemos en el equipo, ¿no? Quizá, eh... Quizá vender a Barça, ¿no? Vender a Barça es la opción más clara, ¿no? En este momento. Pero creo que no lo puedo vender. Porque esa es la primera temporada que está en el equipo. Veremos qué acaba ocurriendo. Bueno, aquí a un Titi le vamos a poner 220. Porque antes Messi también se ha bajado mucho el sueldo. Viniendo del Barça. Y un Titi también se lo baja. Y de hecho, no me ha tocado esto. Así que se lo voy a bajar más todavía. Se lo voy a bajar más porque yo creo que cuela, eh. No, pues no cuela, eh. Lo he clavado antes. 220.000, eh. Es lo que tenía que cobrar. Vale, pues ha vuelto un Titi. Nuevo fichaje del equipo, ¿vale? Otro jugador que le robamos al Barça. Y un jugador que va a subir mucho el nivel de nuestra defensa. Porque es que es mejor que Marquinhos, tío. Y bastante mejor, realmente. Es bastante mejor que Marquinhos que ahora mismo está fuera. Vale, creo que estábamos negociando la salida de Stones, ¿no? No sé si... No sé hasta qué punto eso es real. Supongo que sí, eh. Supongo que sí, pero no he terminado de recordarlo. Estábamos negociando la salida de Stones, ¿puede ser? Sí, puede ser. 70 millones a la Juventus. Vale, con eso podríamos haber financiado perfectamente el fichaje de un Titi, 82 y medio. Pero ya hemos fichado un Titi. Esos 70 millones se unirían a los 67 que tenemos en este momento. Y nos llegaría de sobra para fichar a Ter Stegen, eh. Vamos a ir a por Ter Stegen. Vamos a esperar a que salga Stones. Y vamos a por Ter Stegen. Partido contra Milwall, ¿vale? Tenemos FA Cup. Es fuera de casa. Seguramente el Milwall nos va a echar. Es lo más probable, eh. Igual tenemos suerte. Y pasamos nosotros, pero lo más probable es que el Milwall nos eche de la FA Cup. Con Messi y con el que sea en plantilla. Con Messi y un Titi en plantilla, seguramente nos va a echar el Milwall. Vamos a por el partido. En este momento ya este es el once titular, ¿vale? Porque Marquinhos era titular antes de la lesión. Se ha lesionado, ha llegado un Titi, ya no es titular. Ahora Marquinhos es... Ahora Marquinhos no es nada. Ahora Marquinhos es un jugador que deberíamos vender. Pero que no vamos a poder vender porque está lesionado. Ha marcado Leonard para el Milwall. Empata Messi. Hombre, Messi debuta con gol. Ah, vale. Y esto, claro. Ahora hay replay. Vale, bien. El empate es bueno porque el replay lo vamos a jugar en casa. En casa. En casa deberían caerle siete al Milwall. No creo que le caigan siete, pero... Tres o cuatro deben caer. Vale, bien. Bien, bien, bien. Me gusta, tío. Me gustan los fichajes que hemos hecho, tío. Voy a poner a Marquinhos transferible. Yo no sé si se... Yo creo que no se puede vender. Yo creo que estando lesionado no se puede vender. Pero yo lo voy a poner transferible. A ver si cuela. Le quedan ocho semanas de lesión. Es que son dos meses, tío. Es que son dos meses y estamos a finales de Enero. Es que hasta finales de Marzo no vuelve. Por eso era necesario traer un Titi. Y más con la salida de Stones. Que, por cierto, si sale Stones, hay dos opciones. Podemos recuperar a Hermoso. Que lo tenemos cedido en el Villarreal. O podemos fichar otro central. Yo creo que vamos a tirar del fichaje de... Iba a decir. Creo que vamos a tirar del fichaje de un central. A ver, realmente... Yo creo que podríamos mantenernos con Stones y Hermoso como defensa suplente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que recuperaríamos a Hermoso. Bueno, premio del torneo. Me interesa Robinson. ¿Qué pasa? Robinson no pasa nada. Pasa que yo acepto y no se va. Eso es lo que pasa con Robinson. Sobre el anuncio de Sterling, Marez. Vamos a ver. ¿No te has enterado que he fichado a Messi o qué? Parece que no. Se me dio fichado por el Tottenham y nosotros que tenemos ofertas por Diskerud. Otro de estos que no se van. Yo acepto, yo acepto y... Y yo acepto. Es lo máximo que puedo hacer. La Juventus se va a llevar a Stones o qué. Se están retrasando ya demasiado. Estoy pensando que incluso podríamos fichar a Neymar, ¿no? A ver, que igual es un poco locura, pero... ¿Por qué no? Voy a poner a Sane transferible. Voy a poner a Sane transferible. Hay que decir que Sane a largo plazo es mejor jugador que Neymar porque tiene el mismo potencial, 92. Y evidentemente Sane es más joven. A largo plazo es mejor. Pero esta serie no es a largo plazo. Esta serie acaba esta temporada. Entonces, si conseguimos vender a Sane así de última hora y traemos a Neymar, pues el equipo mejora clarísimamente. Vamos a intentarlo. No perdemos absolutamente nada. Y ahora vamos al partido contra el Bournemouth. Vamos con los suplentes, ¿vale? Sí, vamos con los suplentes. Vamos con los suplentes. Después de este partido nos enfrentaremos al Tottenham. Un duelo clave en esta lucha por la Premier League. Marek demostrando que puede marcar goles, que puede marcar la diferencia. De momento hace un gol. Yo no me voy a quejar. Brahim y el segundo. Perfecto. Los argélinos a tope. Fabian el tercero. Fabian el tercero. Rashford el cuarto. Madre mía, qué goleado, ¿no? Brahim el quinto. Zurich ha marcado para el Bournemouth. 5-1. Bien. Bien, la verdad. Es un resultado bastante... Bastante potente. Y el Tottenham que sigue ganando y sigue a un punto. Viene un duelo clave ahora, ¿eh? Viene un duelo muy, muy clave. Stones 70 millones a la Juventus. Vale, oficial ya que se va Stones. Es una buena venta. Es una muy buena venta, ¿vale? La de Stones. Y ahora, pues... Lo que decía antes, hay dos opciones. O viene Hermoso o viene un central. Vamos a ver a Hermoso. Vamos a ver a Hermoso. Me ha parecido ver antes que tenía 82 de media. Tiene 82 de media. Hermoso, Hermoso. A ver, es que realmente fichar a un central cuando Marquinhos va a volver dentro de la temporada. Muy tarde, pero va a volver. Yo creo que a lo mejor sería fichar a... Recuperar a Hermoso. ¿Cuánto nos cuesta? 980.000. Vale. Pues Hermoso vuelve al equipo. Vuelve como quinto central. ¿Vale? Vuelve como quinto central. Porque en este momento Marquinhos es el tercer central. Si yo no consigo vender a Marquinhos, Marquinhos será tercer central cuando se recupere. Hermoso en este momento entonces es cuarto. Claro, con la lesión de Marquinhos. ¿Vale? Viene a ocupar ese hueco que acaba de dejar Stones. Evidentemente no es el mismo jugador. Hermoso está un poco por debajo. Pero bueno, creo que puede aportar. Creo que puede estar bastante bien. Vale, pues... ¿Algo más? En principio, no. Bueno, tenemos a Sané por aquí transferible. A ver si Sané sale. Y si Sané sale, Neymar llega. Y por último, Ederson es transferible, ¿verdad? Ederson, quiero recordar que lo puso transferible para intentar traer a Ter Stegen. Ederson es transferible. Vamos a negociar con Ter Stegen. Tenemos más de 100 millones. Le podemos quitar al Barça a Ter Stegen perfectamente. ¿Cómo volaría encontrarse al Barça en la Champions, tío? ¿Cómo volaría encontrarse al Barça en la Champions? Que marque un Tizzi, que marque Messi, que marque Busquets. Bueno, rival en Champions tenemos ya en octavos. ¿Vale? Es el Sevilla. El Barça se enfrenta al Bayern de Muniz. No sé yo si va a eliminar el Barça al Bayern, ¿eh? Este Barça tan debilitado. No sé lo que deciros. Bueno, lo que sí sé es que vamos a intentar traer a Ter Stegen. He guardado antes, ¿verdad? Sí, he guardado hace un minuto. Vamos a negociar. Porter Stegen. A ver cuánto pide el Barça por su portero titular. Por cierto, a estos jugadores los vamos a quitar de aquí. Salah ya no me interesa. Dybala no me interesa. Y estos tres de momento los vamos a dejar, ¿no? Bueno, a Isco no lo voy a dejar. A Isco no lo voy a dejar, pero a Neymar y a Kanté sí. Y de hecho vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner a Busquets transferible. Si conseguimos vender a Busquets y que llegue Kanté, pues oye, pues otra posición que mejoramos para este tramo final de la temporada. Busquets además es un jugador ya de 31 años. Cuanto antes lo vendamos, mejor. Bueno, de hecho, si no lo vendemos en este mercado ya no lo vamos a vender. Así que vamos a intentar sacarlo aquí. Vale, con todo esto listo, vamos a negociar con Ter Stegen. ¿Cuánto nos puede costar Marc-André Ter Stegen? No lo sé. No lo sé, creo que entre 80 y 100. Yo diría que entre 80 y 100. Vamos a empezar con 75. Que es un poco por encima del valor que tiene. Vale. Vamos a existir con 75. Antes hemos hecho esto, ¿eh? Antes hemos insistido en una cantidad y el Barça ha ido bajando. Vale, parece que con Ter Stegen eso no va a funcionar. Con Ter Stegen eso no va a funcionar. Subimos de 75 a 80. Vale. No ha funcionado insistir en los 75. Pero simplemente subiendo 80 han aceptado. 80 millones Ter Stegen. Portero de 91 de media. Ederson tiene 88. Y otro jugador que robamos al Barça. Bueno, pues ahí estamos, tío. Pues ahí, estamos robando jugadores a salvarse. A mí me parece perfecto. Clave. Clave Ter Stegen. Que espero que ayude a la salida de Ederson. Ya sabéis que cuando tiene muchos jugadores en una posición, pues te llegan más ofertas. Por esos jugadores, ¿no? Así que entiendo que con la llegada de un portero y teniendo a Ederson transferible, va a haber más posibilidades de vender a Ederson ahora. Esa es al menos la teoría. Esa es al menos la teoría, ¿vale? No sé cómo acabará esto. Pero debería ser así. 175 millones de cláusula a Ter Stegen y el sueldo 2-10. Mira, te lo voy a intentar bajar a 2. Y si no, pues te acepto 2-10, tío. No hay problema. ¿Aceptas 2? Pues aceptas 2. Claro que sí. Ter Stegen, nuevo portero de nuestro Manchester City. Que ha pegado un cambio tremendo en este mercado de invierno, la verdad. Es que ha sido un mercado increíble. Ha sido un mercado increíble. Primero llegó, bueno, llegó Rashford. Ya sabéis que Rashford, bueno, llegó porque ha acabado el contrato y era barato. No nos vamos aquí a engañar. Pero después de Rashford ha llegado Messi. Ha llegado un Titi. Y acaba de llegar Ter Stegen. Tres jugadores que vienen a ser titulares, ¿eh? Que vienen a ser titularísimos en este Manchester City. Vamos a ver si con la llegada de Ter Stegen sale Ederson. Si no sale Ederson, Ederson será el portero suplente, ¿vale? Porque yo no puedo estar aquí dejando a los jugadores sin jugar, tío. Esto es algo que vamos a cambiar. De hecho ya lo estamos empezando a cambiar, ¿no? En algunas series. Y es algo que vamos a empezar a cambiar a partir del próximo año. Si yo no consigo vender a los jugadores, los jugadores se van a quedar como suplentes. Porque es que lo que no puede ser es tener a Brahim cinco años en Madrid, tío. Sin venderlo porque no me llegan ofertas. Es que eso no lo vamos a tener más el año que viene. Lo primero intentaremos... Bueno, veremos qué novedades hay. A ver si eso lo arreglan de alguna forma. Si llegan más ofertas. Pero si yo tengo un jugador transferible todo en mercado y no consigo venderlo. Y ese jugador me puede servir como suplente. Porque es mejor que los suplentes que yo tengo preparados. Ese jugador va a ser suplente. Ejemplo. Tengo a Brahim con 86 y media. El máximo de los suplentes es 85. Brahim es un jugador que quiero vender. No lo vendo. Pues Brahim juega. ¿Vale? Ejemplo práctico. Y eso lo vamos a empezar a aplicar a partir de... Bueno, ya lo estamos empezando a aplicar un poco en algunas series. Y lo vamos a empezar a aplicar el año que viene. Oye, si yo no vendo a los jugadores porque al juego no le dan ganas de mandarme ofertas. Pues esos jugadores van a jugar en el equipo. Pasándose de la media o... O como sea. Diskeruch se va. Gracias. Gracias. Y oferta por Sané del Paris Saint Germain. Hostias. Espérate. Espérate que todavía no ha acabado el mercado, ¿eh? Espérate que no ha acabado el mercado. Oferta por Sané la vamos a negociar, ¿eh? Sabéis que no puedo delegarlo. Esto hay que negociarlo directamente. Qué poco, ¿no? ¿Sané ha perdido potencial o algo? Creo que Sané ha perdido potencial, ¿eh? Yo creo que Sané ha perdido potencial. A Sané lo cedimos en la primera temporada, si no me equivoco. Y yo creo que he perdido potencial porque si no, no estoy entendiendo el valor que me están poniendo aquí, la verdad. Vamos a pedir... Vamos a pedir 10 millones. Poco. Me parece poquísimo, ¿eh? Me parece poquísimo. Eh... Vale. Claro, aquí tampoco puedo estar pidiendo 100 millones todo el rato. Hay que ir bajando porque si no... Me va a mandar a la mierda. Me parece muy poco, ¿eh? Me parece... Me parece muy poco, ¿eh? Me parece muy poco, pero es que... Ya habéis visto que no puedo pedir más realmente. 90 millones, ¿eh? Esperaba... Esperaba hacer una venta como la de Sterling. Pero... Según lo que nos decía el juego, pues... Realmente no podía pedir más. Vale, Ederson no se va a ir. Eh... Y yo no sé si ahora tenemos para fichar a Neymar, ¿eh? Contabla con que Sané iba a salir por mucho más. Y no va a salir por mucho más. Vamos a avanzar. A ver si se va Sané, si no se va... Se han vendido. Vale, nos deja 84 millones y medio. ¿Qué presupuesto tenemos para fichar a Neymar? Poco. Eh... Poco. Es poco, ¿eh? Es poco. 121 millones. ¿Podemos fichar a Neymar con esto? No lo tengo claro. ¿Hay más opciones? Espero que sí. Espero que sí. Ahora mismo no sabría deciros, pero espero que sí que haya más opciones. Vamos a centro de traspaso. Vamos a negociar por Neymar. Eso sí. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo a ver qué se puede hacer. A ver qué se puede hacer, pero... Se ha complicado esto, ¿eh? Hemos vendido aquí a Sané... No sé yo si va a salir bien esto. Oye, no me jodas, tío. Menos mal que guardo la partida siempre antes de negociar, porque si no pueden pasar cosas como esta, ¿no? Último día de mercado. Último día de mercado, prácticamente última hora. Y nos hace esto, ¿no? Nos rechaza directamente. Es que no nos da ni siquiera la oportunidad de negociar. También os digo, si por 100 millones no está ni siquiera abierto a negociar, no podemos fichar a Neymar. También os digo eso. Vamos a volver a intentarlo, pero vamos, que si por 100 millones ni siquiera negocia, pinta muy mal. No soy el amigo que estoy haciendo. Neymar. Neymar, a ver. Es que tiene 105 de valor y ha ofrecido 100. Tampoco no es una locura, ¿eh? No es una locura lo que he hecho, ¿eh? Va a pedir 200 seguramente. ¿110? 170 millones. Yo tengo que insistir con 110 porque no puedo pagar mucho más de 110. Vamos a insistir y vamos a ver si bajan algo. Yo creo que como mucho podemos pagar 115. No han bajado nada. Voy a subir yo. Voy a subir a 115 y es lo que digo. Yo creo que no podemos pagar mucho más de 115. Se lo va a pensar tranquilamente. Tiene una hora, creo. Tenemos una hora. No sé si en una hora contesta. Si no contesta, pues... Si no contesta, realmente vamos a pasar completamente porque no vamos a poder ir a por él. Oye, tío. Os he vendido a Sané por 90 millones, tío. Y ahora no me vendéis a Neymar. Sois unos mierdas, tío. Sois unos mierdas. No, no podemos pichar a Neymar, evidentemente. Voy a insistir en 115. Y... Bueno, pues ya está. Insistimos en 115. ¿Qué aceptan? Pues bien. ¿Qué no aceptan? Pues al fin. Como mucho 120. Como mucho 120 ya como ultimísima oferta, ¿no? Vamos a poner 115. Y si no, pues pondremos 120 y a ver. 115 no van a aceptarlo. Vamos con 120 y es lo último. Y no sé si puedo fichar a Neymar pagando 120, ¿eh? Tengo los 120. Lo que pasa que no sé si después tendría para pagarle el sueldo y tal. No. Pues se acabó. 120. Última oferta. 120 otra vez. Y ya está. O acepta o rechaza. Y va a rechazar. Vale, 120. Pues nada. Pues representante de PSG. Sois unos mierdas, tío. Os he vendido a Sané por 90 solo y... Y ahora no me queréis vender a Neymar. Pues eso, unas mierdas. Hablando, claro, tío. Sois unos mierdas. Quiero mirar... Ya por curiosidad. ¿Qué jugadores tiene el... El Paris Saint Germain en ataque? Porque si me acaba de fichar a Sané, pues algo podrá liberar, ¿no? Supongo. ¿Qué tiene en ataque este equipo? Tiene Cavani, tiene a Di María. Tiene a Lukasjovic. Tiene a Mbappé. Tiene a Neymar, a Sané. No sé dónde va con Neymar, Sané, Mbappé. Di María, Cavani, Jovic. Me sobran jugadores aquí. Bueno, y eso sin hablar de Guaya José, Choupo Moutin, Weah. En fin, no me interesa nada el PSG. ¿Qué me interesa? ¿Qué podemos buscar para esa posición de extremo izquierdo? No lo sé. Sinceramente. Sinceramente no lo sé. Jugadores para jugar de extremo izquierdo. Vamos a ver. Claro, Hazard sería una gran opción. ¿Qué pasa con Hazard? Que no puedo fichar a Hazard. ¿Qué pasa con Hazard? Que no puedo fichar a Hazard. Marco Asensio. ¿Qué media tiene Marco Asensio? Me interesa Marco Asensio. No me interesa Marco Asensio. Es peor que Sané. Es que no he vendido a Sané para traer a un jugador peor que Sané. Claro, no cuadra, ¿no? Osmond Dembele. ¿Qué pasa? Pues tampoco me interesa. Tiene el 87 de media también. Creo que no hay ningún jugador que nos pueda mejorar lo que teníamos, ¿eh? Creo que ha sido un error vender a Sané. Pensaba que no se iba a llegar para Neymar. Pero al final el fichaje de Ter Stegen. Y la no venta de Ederson. Claro, esto al final es problema del juego. Yo ficho a Ter Stegen. Ederson lleva no sé cuánto tiempo transferible. Y no conseguimos vender a Ederson. Claro, aquí también influye que hay un poco problema del juego, ¿no? Que Coutinho. Que Coutinho, aunque no haya tenido un buen rendimiento del Barça, en el FIFA está bien valorado. No es mejor opción que Sané, porque tiene la misma media y tiene menos potencial. Pero en este momento es de lo poco que nos podemos permitir. Y también Insigne. Pues entre Coutinho e Insigne va a estar la cosa. Yo creo que no voy a dejar el episodio por aquí, ¿vale? Porque llevamos ya bastante tiempo. Y bueno, ya en el siguiente episodio cerraremos el fichaje de... El fichaje de Coutinho o el de Insigne. No podemos traer a un jugador mejor que estos. Bueno, podríamos traer a Isco para jugar como... Como extremo. Pero es que Isco de extremo, tío. No lo sé. Lo tiene como una de sus posiciones secundarias, ¿eh? Tiene como una de sus posiciones secundarias, la de extremo izquierdo. No sé. No sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto es buena opción traer a Isco. Pero está claro que es... Bueno, pues por media es el mejor, ¿no? Es el mejor que nos podríamos permitir en este momento. Yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like y... No sé, voy a buscar aquí un último jugador ya. Así un poco de locura. Yo ahí lo dejo. Yo así un poco de locura... Pues se me ocurre. Se me ocurre, Cristiano. Yo aquí lo voy a dejar. Y ya veremos en el siguiente episodio si viene Cristiano. Si viene Isco. Si viene un extremo puro como Coutinho. O como... Insigne. Nada más. Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!